La hermosura de la ciudad de Santiago de Cali con la cordillera central, se ven a algunos picos de la cordillera central, muy suavemente se van viendo, porque la neblina y los ríos del sol pues la pueden interrumpir, pero de todas maneras está despejada, no se ve muy bien, pero está despejada la cordillera occidental a estas horas de la tarde de este mes 15 de julio de 2024 con la estrella de Siluella ir viniendo para toda la comuna 20 de Santiago de Cali. Ahorita vamos a mostrar a la cordillera occidental que está más libre de neblina, libre de sol y se puede ubicar de una manera más efectiva, más clara. Aquí la vamos viendo, cordillera occidental, ya venimos de la cordillera central. En esta tarde de este lunes 15 de julio de 2024 vamos a buscar a Pico del Oro, allá al fondo, ya lo vamos viendo, estamos desde el mirador del Museo Burán de Siloé, allá está Pico del Oro, también está el Cerro de la Virgen de Guadalupe y el Cementerio San José de Siloé, donde venimos del entierro del padre de Óscar Medina, don Luis Alfonso Medina, que fue enterrado hoy allá en el Campo Santo de Siloé. Así se ve la cordillera occidental, ya vimos la cordillera central, que está un poco nublada y con bastante sol, entonces en Calderilla no se ve bien, pero acá estamos despejando la vista y disfrutando de esta panorámica de los picos de la cordillera occidental totalmente visibles.